La presidenta Cristina Fernández de Kirchner resaltó la integración entre Argentina y Uruguay. Lo hizo al encabezar junto a su paro uruguayo, José Mujica, la inauguración de una planta construida con la colaboración de YPF. El gobierno prepara el proyecto de ley para reabrir por tercera vez el canje de deuda que enviará al Congreso. La Corte Suprema recibirá a representantes del Estado, del Grupo Clarín y Organizaciones no gubernamentales, en una audiencia que busca hacer el paso previo a la resolución definitiva del conflicto de la ley de medios. El INDEC informó que las ventas en los supermercados crecieron durante julio 16,5% en relación a igual mes del 2012. La justicia benefició a Omar Chabán con prisión domiciliaria debido a su grave estado de salud. La Junta Médica demorará un mes en confirmar si algunas de las lesiones de Ángeles Rawson son compatibles con un abuso sexual. El chaqueño palavecino presenta de pura cepa en el Gran Rex y aseguró que en su nuevo disco va el sentimiento de un cantor popular. Teo Gutiérrez aseguró que está muy contento por su debut en River el domingo pasado y molesto por no ganarle a Colón.